El servicio de agua potable sigue sin darse en un 100%. Las constantes fallas en las bombas o el deterioro de estas ocasionan la suspensión del servicio, generando así la molestia de la ciudadanía campechana que a tiempo cumple con sus pagos. Las colonias Josefa Ortiz, San José, El Alto y Concordia son las que en últimas fechas se han visto afectadas. En Josefa Ortiz la válvula tapaba impedir el servicio y en San José se generó desperdicio del vital líquido por una bomba abierta que dejó sin agua a gran parte de esta sección. En Ciudad Concordia una de las bombas se quemó, aunque al momento el director del servicio de agua potable y alcantarillado de Campeche, Máximo Segovia Ramírez, asegura que el agua se abastece de todos lados. No tenemos problemas ahorita en Concordia, en los que un equipo en Concordia estamos ahorita cotizando qué es más rápido si cambiar, el equipo es una bomba sumergible, si cambiar el equipo es uno nuevo, cambiar el transportador. ¿Cuándo van a estar elegidos? Se les está mandando agua por otro lado, afortunadamente por la forma en la que se echa la red, si te falta un equipo puedes mandarle agua de otros puntos, ya no las 24 horas, si no se manda por Tandero, Tandero es cuando te toca una determinada hora, cierre. Respecto a los avances en la actualización del padrón de usarios, Segovia Ramírez dijo que deben estar los resultados antes de concluir el año. Con imágenes de Jorge González, para Tiempos Noticias, Verónica Astorga. Gracias. 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 Gracias.